...de alcalde de Villa González. En el día de hoy le estamos haciendo entrega de guantes y mascarilla a la Asociación de Padres y Amigos del Liceo de Liceo de la Remocencia de este municipio de Villa González. Le hacemos entrega a su presidente, el señor Juan Antonio Covárez. Y nosotros como federación nos sentimos complacidos a quien llamamos a ingenieros para que nos ayunaran a este porque estamos entregando aquí de comida, los padres asisten a entregar los que están en la federación y no tenían nada de esto y hoy en día ya cada uno de ellos cuando vaya a entregar va a tener su mascarilla y su guante para protección de esta terrible enfermedad que está asustando el mundo. Gracias ingenieros, gracias por ayudarnos en esto y siempre es suyo y el pueblo se va a agradecer.